¿Pero quién es el nuevo presidente de Argentina que ha causado tanto polémica? Vamos a conocer un poco sobre él, vea. El economista ultraliberal Javier Milei se dio a conocer gracias a la demencia de sus diatribas económicas y declaraciones en contra de lo que califica de casta política parasitaria y ladrona. Casi un recién llegado a la política, el domingo rompió el molde del bipartidismo argentino y logró alcanzar la presidencia con sus promesas de dolarización, de dinámica del banco central, reducir el tamaño del Estado y recortar el gasto público. Nacido en Buenos Aires en 1970, de joven jugaba fútbol y cantaba en una banda que versionaba canciones de los Rolling Stones. Estudió Economía en la Universidad de Belgrano e hizo dos posgrados en instituciones locales. Ha publicado varios libros y también ha sido acusado de plagiar párrafos enteros. Soltero y sin hijos, se hizo conocido en programas de televisión en 2015, participando en furibundas tertulias económicas. Luego, sus comentarios alimentaron las redes sociales y alcanzaron a los jóvenes. Milé trabajó en la actividad privada hasta 2021, cuando ganó un escaño como diputado de Buenos Aires con una coalición recién formada, La Libertad Avanza. Desde entonces, dominó la agenda mediática con comentarios que escandalizan al statu quo. Tras ser elegido como diputado, Milé rifó su salario en un gesto de desprecio hacia las preventas de los políticos, a quienes responsabiliza de la debacle económica del país. Su discurso también se lleva por delante la agenda de derechos progresista. Niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres. Considera el aborto un asesinato y estima que las políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. También rechaza el consenso de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura establecido por organizaciones de derechos humanos, al estimar la cifra en menos de la tercera parte. Tras una primera vuelta, en la que salió segundo, Milé debió buscar acuerdos y apagar incendiarias declaraciones. Así consiguió el apoyo de la conservadora y anterior rival Patricia Bullrich y del expresidente liberal Mauricio Macri. Milé deberá asumir el poder el 10 de diciembre por cuatro años. Imagen, noticias. Presidentes y líderes del mundo, felicitaron a Milé, Luis, el mandatario de Brasil y Luis Ignacio Lula da Silva, Mark Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, el expresidente Donald Trump, quien también posteó, estoy muy orgulloso de ti, cambiarás por completo tu país y harás que Argentina vuelva a ser grande. También el mandatario chileno Gabriel Boric y también, como le verá en su pantalla, Luis Almagro, secretario general de la OEA, entre otros. Mientras que Gustavo Petro, de Colombia, no fue tan cordial porque lamentó el triunfo, dijo que era triste para América Latina.